En medio del complicado momento personal que está viviendo por los rumores de crisis que rodean a su matrimonio con Ana María Aldón, José Ortega Cano continúa con su día a día sin la compañía de su mujer, alimentando las especulaciones sobre una inminente separación. Máxima preocupación por Ana María Aldón. Si tú sabes dónde está, a todos sus compañeros preocupados. En esta ocasión, y como os mostramos en imágenes inéditas hasta el momento, el torero ha disfrutado de una jornada de lo más especial con José Fernando, su nieta Rocío y la madre de la pequeña Michu, con los que celebró en la intimidad el 30 cumpleaños de su hijo. Un día bonito, muy familiar, ¿verdad? Me imagino que muy contentos de poder celebrar el cumpleaños. Pudiendo abandonar el centro en el que se encuentra ingresado por unas horas, el joven se reunió con su pareja, con la que todo apunta a que podría haber retomado la relación y su hija Rocío en casa de su padre, para poder soplar las velas en familia, demostrando que pese a todo siguen estando muy unidos.